Hola que tal mi queridísima gente de YouTube, soy SanderJitsu, en este nuevo video les vengo traiendo un video super cortito para explicarles un problema que yo he tenido hace poco. En pantalla tengo mi router, este router ya tengo de 4 o 5 años más o menos encendido, así un encendido continuo. Pero hace nada tuve un inconveniente con mi computadora, sucedió que mi computadora me dio pantallazos azules, así de la nada me comenzó a dar pantallazos azules. Y la verdad es que ya estaba un poco desesperado y un poco con el temor de que es lo que estaba pasando con la computadora. Investigando un poco más sobre el error que me botaba, ahora les dejo acá un pantallazo. Es el error IRQL Noctless or Qual. No se pronuncia así en inglés, pero ese es el error. Ese error puede que suceda por varios problemas, entre ellos está archivos de sistema corruptos, controladores de dispositivos incompatibles, instalación de software incorrecta, o elementos de hardware, defectuosos hardware externos a tu computadora que los tengas conectados a través de USB o a través de puerto LAN, cualquier otra conexión que tenga tu computadora. Yo hace poco también, hace poco había formateado mi computadora, la había dejado como nueva, así que el pantallazo azul me apareció después de formatear mi computadora. Me pareció muy extraño, ya que no era virus, porque recién había formateado mi computadora. Y entonces me puse a investigar un poco más y por ahí leí esto, pues este fuera de acá que me decía que tal vez era un error de hardware defectuoso. Entonces, verificando hardware defectuoso, comencé a desconectar lo que es el mouse, teclado, probé con otro teclado, con otro mouse, quité el conector de 3.5 milímetros de audio, micrófono, algunas luces por ahí que tenía también conectadas a mi computadora por puerto USB y el error seguía ahí. Yo tenía internet, el internet no se me fue en ningún momento. Bueno, me quedó solo la única opción que era desconectar el puerto RJ45, el puerto de internet, ya que el router lo tenía conectado a través de mi computadora por cable, por cable de REC. Así que lo desconecté y el error nunca más volvió a aparecer. Entonces llegué a la conclusión que el error estaba en lo que es el router. Descartando todos esos inconvenientes como es este archivo de sistema corrupto, controladores, instalación de software incorrecta, llegué a la conclusión que era un hardware defectuoso. Destapando el router me quedé con que de verdad sí era el router. Por dos cosas, porque una, primero al momento de desconectar lo que es el cable de REC que iba del router hacia la computadora y conectándome solo a través de Wi-Fi tenía internet y ya no tenía el pantallazo azul. Entonces ahí llegué a la conclusión que fue el router. Verifiquen bien, ahora le voy a poner un zoom. Pueden observar acá, uno y dos condensadores electrolíticos hinchados. Estos condensadores de acá son los que me dan el problema. No sé si aparte de estos otros dos habrá algún otro condensador SMD porque hay un montón distribuidas por toda la placa. Pero es raro porque, o sea, el router sí funciona. Le pongo alimentación y lo enciendo y prende, prende normal, prende sus luces, prende todo, funciona todo ok. Da Wi-Fi, da internet y todo, pero hay este problema. El consejo que les quiero dar, si les aprecio a ustedes este problema, verifiquen primero que nada el hardware. Verifiquen todo lo que tengan conectado hacia su computadora. Hasta miren, puede que el router ocasione un pantallazo azul. Eso nunca lo había sabido, lo desconocía totalmente. Si tu router lo tienes encendido por varios años, pues de vez en cuando tienes que darle una destapada y verificar los condensadores. Y verificar que ningún condensador esté inflado como lo es en este caso, condensador 1 y condensador 2 inflados. Y estos condensadores de acá están defectuosos, están para cambio. Como les digo, no sé qué otro componente más habrá que está jodido. Tal vez solo sea esto de acá lo que me esté ocasionando el problema. Alguna inestabilidad en los voltajes lo que causa que el microprocesador del router comience a dar algunos datos malos o llegando a mala información. Qué sé yo, por eso me causa el pantallazo azul. La computadora me está, con ese pantallazo azul, como que se estaba protegiendo de que se joda más tal vez o de que llegue a un problema más fuerte. Como el es que, qué sé yo, que me queme la placa madre de la computadora por este tipo de inconvenientes como es un router jodido. Así que mucho, mucho cuidado mis queridos suscriptores, amigos también. Que no están suscritos, así que, bueno. Ese es el consejo que les quería dar. Muchísimo cuidado siempre, de vez en cuando por ahí. Y es bueno darle una destapada a estos routers o simplemente fácil. Al menos en este equipo que es un TP-Link, es un modelo ya antiguo. Puedes conectarlo. Sí, la placa me comienza a calentar un poquito. Ahora me doy cuenta que me comienza a calentar un poquito de la parte de abajo. Esta parte de acá está fría, pero esta parte de acá como que comienza a calentar un poquito. Justo, justo por donde está el compensador. Es un router básico. Tiene cuatro puertos LAN y poco más. Es un router de los antiguos, así que ya lo tuve conectado, encendido por cuatro o cinco años continuos. Sin desconectarlo de la corriente, así que bueno, ya creo que lo voy a dar de baja. Y en su reemplazo he puesto otro router igual. Un router igual del mismo modelo, pero nuevo. De vez en cuando tienen que darle una destapada a su router. A todo lo que tenga conectado a su computadora para que no les pase lo que me ha pasado a mí. Por poco, qué sé yo, y me puede haber causado un corto en la placa madre y eso sí me salía muy caro. Así que tengan muy en cuenta estos datos. Verifiquen siempre su router. Debenles una chequeada, una limpieza. Y si no tienen router, como en este caso. Este es un router, pero como les dije, le configure en modo access point. Así que me serviría como punto de acceso. Siempre me sirvió como punto de acceso. De vez en cuando también le daba una destapada, una limpiada. Pero ya hace como un par de años, más o menos, que no le había dado una destapada. Para ver en qué estado estaba. Ese también fue un error mío. Y ya recién cuando me comenzó a dar patallos sobre el sur. Me puse a investigar un poco más el tema. Y me di cuenta que esto de acá era el problema. Bueno, sin nada más que decir, pues amigos. Espero que les haya servido mi consejo. Para que si ustedes tienen este mismo problema. Pues verifiquen esas cuatro cosas. Archivos de sistema corruptos. Controladores de dispositivos incompatibles. Elementos de hardware defectuosos. O una instalación de software incorrecta. Sin nada más que decir, amigos. Espero que les haya gustado este cortísimo video. Soy Sander Jigsaw. Espero que nos veamos en un próximo video. Dentro de poco estaré subiendo nuevos videos así seguidos. Quiero hacer un mantenimiento también a mi equipo de sonido. Que me está dando un chiquido así de vez en cuando. Quiero destapar y volver a hacer un mantenimiento. Bueno, pero eso es material para otro video. Sin nada más que decir, pues. Esto de acá se va a ir al tacho o a la basura. Adiós.